Hola, estamos aquí con Wendy Sugey en el Parque La Ruina, quien viene muy arreglada por lo que vemos. Vienes con el estilista. Sí, mijito, vengo llegando aquí del centro de la estética de la Güera de la Mar y me hice un tinte muy precioso y una base divina. Y fui a que me desmaquillaran y que me pusieran triple pestaña porque me dijeron, te va a entrevistar el Miguel Sesma. Y dije, no, me tengo que ver muy sazona, muy mujer y por eso, mira. Te dejaron muy guapa. Trabaja colombiana, pirata, trincada, la traigo, blanqueador de berija, ¿no? Si te enseñara la berija, mijito, cómo la traigo, esfoliadita y todo, pero pues aquí estamos, mira. Muchísimas gracias, mijito, por la entrevista y qué onda, ¿eh? Nada, pues aquí andamos haciéndote la entrevista porque nos comentaron por ahí que vas a presentarte en Hermosillo. ¿Qué tan cierto es eso? Eso, ah, no es cierto. Sí, mijitos, voy a estar de nuevo por acá en Hermosillo. Me siento muy contenta, muy feliz. Mira, se me está desbordando el calostro de la emoción. Se me va a abrir la cesárea, se me va a salir la matriz por estar por acá otra vez en Hermosillo. Y mi precioso Hermosillo, qué tanto extraño. Pero nos vemos el 22 de marzo en el foro B. Ahí vamos a estar haciendo un pinche desvergue, mijitos. Traigo un nuevo show, mijito. Traigo un nuevo show y no se lo pueden perder porque a lo mejor dicen, ay, Wendy, ahora tú te presentas en Hermosillo. Y pues siempre ahí, pues ya no lo sabemos, el Pichy Show, no, es nuevo, gachitos. Por eso me he estado guardando un chingo. Ahí andaba así. A ver, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a bailar la colales, les voy a, me voy a envisar, les voy a enseñar a la verija. No, no es cierto, no voy a hacer nada de eso. Pero es show totalmente nuevo, así que no se lo pueden perder, gachitos. El 22 de marzo en el foro B. Por favor. Y los que me están viendo que me deben todavía a la flor de la abundancia, ahí los espero, culeros. ¿Qué? Ahí está toda la información en el foro B. El 22 de marzo se va a presentar Wendy Suhey con un nuevo show. Ya no va a ser la potra Saina, la potra Saina. Está bien, está bien, no, 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 no lo vamos a alterar. Pero dices que es show nuevo, ¿verdad? ¿Qué tan nuevo que tienes de nuevo tú? No tienes nada de nuevo tú. O sí, o sí, a ver, coméntanos por favor. No te nos alteres, Edna. Wendy, Wendy. Sí, me había perreado de esa forma, eso no te lo voy a perdonar, mijito, eso no te lo voy a dejar pasar. Pues es totalmente nuevo, mijito, ¿cómo te voy a...? ¿Quieres que te haga el pinche show aquí? No, 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 vamos a esperarnos, vamos a esperarnos al 22 de marzo. Vamos a invitar a la gente, va a ver cosas especiales, ¿verdad? Vamos a tener cosas especiales ahí para la gente. Pero, mijito, ¿qué tienes de nuevo? Fíjate. Bueno, chicos. Pero no llegues así, ¿no? Cuando veas y me pides fiado la aclarante de verija que te pones en el sobaco, ¿no? No, 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 ya vamos a dejarnos de lado eso porque no vamos a entrar ahorita en deuda, no vamos a platicar de los dineros. Chicos, los esperamos el 22 de marzo en el foro B, aquí como nos cuenta Wendy Suhey, con un show nuevo, no se lo pueden perder. Así es, compren ya los boletos, mijitos, cómprenlos, no se queden afuera porque luego me andan llamando, me andan mandando whatsapps y dicen, ay, Wendy, no me dejaron, sí, me extraña, ¿por qué me andan preguntando? Soy chingadera, sé que es muy solicitada, qué bárbaro, muy solicitada, pero por mi chapo de Sinaloa. Ah, no, es cierto, 22 de marzo, gallitos, en el foro B no se lo pueden perder.